¿YouTube? Sí, sí, tengo, tengo un canal, tengo un canal donde están todos mis discos y también hay algunos shows que fuimos subiendo a veces, ¿no? Cuando zafa el sonido, sí, sí, lo ponemos, hay algunos videos de esos, tocando, bueno, los discos, ¿no? Te dije los discos, ¿no? Sí. No, pero es que en realidad no lo uso, no, tengo muy poca gente, muy pocos suscriptores, yo tengo gente en Instagram, básicamente, en Facebook, ¿no? De tantos años, ahí es donde más hago cosas. Bueno, es verdad que cuando hago un show, cuando quiero conseguir alguna movida con un flyer o alguna publicación, me cuesta porque la verdad que está muy difícil, pero eso también es porque no tengo un mango ahora para poner, para promocionar, ¿no? Entonces, es difícil. Pero bueno, básicamente ahí estoy en, que vos decís que no, no sirve mucho para nada, bueno. No, lo que pasa es que YouTube, no tengo a nadie, ¿viste? Yo por más que suba algo ahí en YouTube, no, no me sirve mucho. Vos decís que tengo que, ¿qué? Que ser, convertirme en una creadora de contenido. Con una audiencia propia, la tribu, ok. Pero ¿sabes qué pasa yo? Ser YouTuber, no, yo no quiero ser YouTuber, ese es el tema, yo soy música. Hago canciones, toco la guitarra, canto, no, no sabría ni qué hacer, ¿no? En YouTube, porque yo solo sé hacer música, sé cantarse, tocarse. ¿Qué alcanza con eso? Ajá. ¿Y qué tendría que hacer? Hola, soy Masha Vásquez y tal como te prometí, en este video vamos a introducirnos de lleno en el universo de YouTube. Para que puedas encontrar tu propia constelación, tribu, audiencia, grupo de personas realmente interesadas en lo que vos tenés para dar. Lo que vamos a hacer acá es multiplicar las formas de encuentro, de conexión con esas personas, con un factor común, vos. Entonces, para convertirte en una YouTuber o un YouTuber del bien, como me gusta decir a mí, que no es más que una persona creadora de contenido, se dice acá. Lo que vamos a hacer es clasificar todos los tipos de contenido que podemos hacer en siete grandes grupos que se me ocurrieron a mí y que te los quiero contar ya mismo. Así que ponela pava, que hoy empezamos a trabajar de verdad en YouTube. Y antes de contarte cuáles son estas siete categorías en las que agrupé a todos los tipos de contenido que podés crear para tu canal, te voy a mostrar esta pirámide que tengo acá a mi izquierda, en la que puse tres globos, que ves que están con sus intersecciones, ¿no? O sea, que se pueden cruzar, puestos de una forma así, ¿no? Con uno arriba y otros dos abajo. Porque la de arriba, o sea, el globo que tiene la carita, considero que es como la punta de lanza que va a servir para tu canal. Y es vos hablándole a la cámara, vos poniendo la cara. Tu marca personal, como me gusta explicarlo, que tiene que ver con liderar, con ir al frente, con hacerse cargo, con decir lo que uno tiene para decir desde la persona, ¿no? Desde un logo, o atrás, o escondiéndome, sino mostrándose. Entonces, cuando los contenidos de los cuales vamos a hablar involucren este hecho de que vos tengas que hablar ante la cámara, va a caer o a rozar este globo lila. Después tenemos el globo verde, el que tiene el teléfono solito ahí abajo, que tiene que ver con filmar. Puede ser filmarte a vos haciendo alguna cosa, o filmar algo, un espacio, un lugar, un objeto, varias cosas, ¿no? También este globo tiene una palabra que voy a usar mucho, que viene del mundo cinematográfico, que significa como insertar pedazos de película dentro de lo que va contando la película principal. La palabra es B-roll, la podés googlear, investigar de qué se trata, pero vamos a ver que cuando haya esto, filmaciones de algo con o sin voz apareciendo, yo muchas veces me voy a referir a esto como B-roll. Luego tenemos el otro globo, que es el de los elementos gráficos adicionales. O quizás no adicionales. Vamos a ver si vamos a hacer un video únicamente con elementos gráficos, para los cuales vamos a necesitar sí o sí involucrar a la computadora. En los otros dos globos lo que quiero representar con el teléfono es que podrías hasta hacerlos sin tener una computadora. Vamos a ver si hay edición, pero sí, también podrías hasta editar con una app del teléfono algo muy sencillo, que bueno, esto, que no hay excusa, en que podrías hacerlo igual sin computadora. En cambio, en el otro, el que tiene elementos gráficos, que vamos a ver, que pueden ser desde imágenes, PDF, otras cosas que puedas involucrar trabajando ya desde la computadora, va a caer o a rozar el globo naranja. Y lo interesante son las intersecciones, ¿no? Bueno, empecemos ya mismo a hablar de cuáles son estas siete categorías de contenido. Momento disclaimer. Vas a ver que utilizo un montón de palabras en inglés. Es así, le cuento a la gente que vivió los años 80 como yo, que el Esperanto fracasó y que el único idioma que tenemos para comunicarnos con personas que están en otros países y hablan otros idiomas es inglés. En YouTube, en Twitch, en Internet en general, usamos palabras en inglés como un código común. Así que, bienvenidos esos puentes que nos unen y al que no le gusta a otro canal o a otro video. Y ahora sí, estas son las siete categorías o tipos de contenido que podemos crear para nuestros canales. Vamos a enumerarlas y luego vamos a entrar en detalle de cada una de ellas. Decimos tipo de contenido, qué tipo de video estamos haciendo. Un video del tipo 1, del tipo 2. Bueno, el tipo 1 es simplemente haciendo lo que sabemos hacer. Just playing. El tipo 2 sería hablando. Just talking. El famoso beatcast. El número 3 es mostrando. Guiar demos. El número 4, de uso. Exercises, backing tracks, para ver muchas veces. El número 5, los famosos tutorials. How to, cómo hacer, guías, paso a paso, lessons, clases. El número 6, infoanalítico. Esto involucra investigación, opinión, research and opinion. El número 7, mi favorito, la estrella. Blog, storytelling, es lo que se viene. Vamos a hablar mucho de esto porque es muy importante y para mí el futuro de YouTube. Así que empecemos por la primera. Tenemos mucho para conversar. Entonces, la número 1 es haciendo. Haciendo lo que sabemos hacer. Como estábamos hablando de personas que hacen música, le puse just playing. Simplemente tocar. Agarras el teléfono, lo pones en modo horizontal. Tu cabeza también en modo horizontal. Porque el contenido primordial de YouTube es así. Formato 16.9. Ya veremos que los nuevos formatos son un poquito más alargados, estirados. Pero horizontal sería la palabra. Hay contenido vertical, que son los shorts, emulando a TikTok. Luego Instagram Reels. Y acá están los shorts. Pero no entremos en eso porque el contenido básico que tenés que empezar a crear para tu canal es horizontal. Así que es simplemente girar el teléfono, cambiar la mentalidad a horizontal y empezar a tocar tus canciones. Pueden ser originals o covers. O sea, las canciones que haces habitualmente, las que harías en tu repertorio y las que no. No, precisamente de eso se trata. Esto no es el escenario. Esta no es tu lista de temas. No, es tu canal de YouTube. Es tu canal de televisión. El lugar más amplio de expresión que tenés. Entonces, acá va tu creatividad. ¿Cómo puedo mostrar algo distinto? Por ejemplo, Disparadores. La canción que me inspiró para hacer tal cosa. La canción con la que conocí tal género, a tal persona. La primera canción, la primera que compuse. Lo que estoy haciendo ahora. Un fragmento. Ojo, no. Filmarme a mí diciendo, estoy grabando, estoy editando. Se viene, se viene el fútbol de primera. No, eso no va. Sácate eso de la cabeza. Es una estrategia de marketing supuesto para las redes sociales. Que no sé si alguna vez le funcionó a alguien. Sí, a los artistas mainstream seguramente. Esto de te muestro un pedacito, otro poquito, otro poquito. Y se viene, y se viene. Pero a vos no te estaría funcionando. Entonces, hacerme caso a mí y cortala con eso. Y empeza a compartir contenido. Como dice Seth Godin, mi maestro Yoda. Show me your work. Muéstrame qué es lo que haces. Dámelo. No especules. No te lo guardes. Acá lo podés hacer sin ningún tapujo. ¿Quieres cantar una canción en otro idioma? Algo que no haces habitualmente. YouTube es, digamos, la tierra de los covers. En un punto. Porque hay muchos casos de personas que, como es un motor de búsqueda, por palabras claves, por títulos más buscados, encontraron a cierto artista, a cierta banda. Y luego, por supuesto, creció un montón en esos casos puntuales. Y ahora hacen sus canciones y tienen su audiencia, su público propio, etc. O sea, ¿por qué no podría pasarte eso? Es una posibilidad. Pero hacelo desde la honestidad de querer compartir una canción que te gusta. Aunque no sea tuya, aunque no sea parte de tu repertorio. También está bueno que utilices la creatividad para cambiar de escena. No te olvides que es una plataforma audiovisual. Entonces, ¿en qué lugares distintos podría yo cantar esta canción que canto siempre? O nueva, o lo que sea. Pero, no sé, si tengo la posibilidad de estar en un paisaje lindo, en un río, en una playa. O sea, imagínate, cualquier lugar no convencional va a llamar más la atención. Si tiene luz natural, muchísimo mejor, porque es la mejor luz que podemos tener. Si es dentro de la casa, también podría ser, qué sé yo, en la cocina. Si tienes una terraza, un patio. Cualquier espacio donde también, obviamente, cuides la parte del audio lo mejor, lo mejor que puedas. O sea, si no tienes ningún tipo de micrófono para ponerle al teléfono, y estás solo con el teléfono, bueno, ya, por ejemplo, podrías probar con poner los auriculares que traen los celulares, que tienen un micrófono la mayoría. Por lo general es mejor ese micrófono que el micrófono incorporado al teléfono. Entonces, probá esa situación de tirar el cablecito con el micrófono, dejarlo cerca de la guitarra, de la voz, y fíjate qué es lo que suena mejor. Las personas suelen rechazar un video no tanto por la mala imagen, pero sí por el mal sonido. Así que dentro de las posibilidades buscamos lo mejor y simplemente lo subimos cantando, tocando, just playing. Vamos a ver algunos ejemplos. Y la número dos es el vidcast, just talking. Esto es muy importante, porque el vidcast en realidad, que es una palabra que no se usa tanto todavía, pero quiere decir podcast con video. Y podcast sí, ya estamos entendiendo qué es. Es contenido en audio, pero contenido de voz, hablada, no música. Entonces, para que un vidcast sea un vidcast, tiene que cumplir con el requisito de que sea un podcast. O sea, que podamos obtener valor de ese contenido aún sin ver la imagen. Si no, ya es otra cosa, pero no es un vidcast. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aporta el vidcast? El lenguaje no verbal. No es lo mismo subir a YouTube la tapita del podcast, como decíamos antes, con el audio únicamente, que poner la cara, gesticular, tener expresión, mirar los ojos. Eso le da un valor impresionante de conexión a ese contenido, que solo audio es valioso también, ¿verdad? Porque podemos utilizar los podcasts para hacer otra cosa, ir caminando, lavar los platos, hacer ejercicio, lo que sea, mientras estamos escuchando un contenido en audio. Bueno, pero también acá con el vidcast tenemos el plus de que podemos conectar mucho mejor con las personas. Siempre que también puedas ser consumido sin ver. Entonces, ¿cuáles son los subtipos en esta categoría? Bueno, yo noté los siguientes. Si se te ocurren más, me lo puedes dejar en comentarios. Número uno, vidcast tipo útil. Tips, consejos, recomendaciones. Número dos, storytelling. Contar historias, personales, ajenas, inventadas, la que sea. Contar una historia que pueda servir tanto de forma inspiracional, quizás para bajar cierta línea, o quizás únicamente como entretenimiento. Siempre engancha mucho estar en modo, bueno, y después, ¿qué pasó? Y quiero saber, y cómo fue la anécdota, cómo terminó lo que estás contando. Entonces, el storytelling, sabemos, es una herramienta muy poderosa para relacionarnos, para conectar con personas. Y mientras esta historia pueda ser contada, simplemente modo voz, por más de que le agregue el lenguaje no verbal en el video, entra dentro de esta subcategoría de vidcast. Número tres podría ser el vidcast informativo. News, novedades, tendencias, algo que quiero contar, una información, una data dura que tengo y la quiero pasar en un video, lo hago modo vidcast, pongo la cara, me grabo, y tengo un vidcast informativo. El número cuatro es de opinión. Ahí sí, directamente, incluso desde el título que le pongo, estoy dejando claro que esto es lo que yo pienso sobre tal cuestión. Sobre una situación, cómo es ser músico de, cómo es salir de gira, qué significa que alguien te contrate para. O sea, puede haber situaciones vividas, puede haber storytelling, pero directamente estoy encarando el vidcast para dejar clara mi opinión sobre algo. Sobre cualquier cosa que tenga que ver con lo que estoy haciendo en mi canal, ¿no? Lógicamente. Y acá también vamos a incluir reviews, o sea, puedo opinar sobre un disco, sobre algo que salió, sobre una serie, una película, ¿por qué no? Reflexiones, todo lo que tenga que ver con opinión y análisis, pero sin que sea necesario que veas nada, solo con que me escuches, cabe dentro de esta subcategoría. Número cinco. Enseñanza. Si puedo transmitirte algún conocimiento solo hablando, bueno, esta es otra subcategoría. Transmitir algo que sé, enseñarte algo, modo vidcast. Número seis. Q&A. Preguntas y respuestas. Pueden ser preguntas dejadas por las personas en comentarios, en redes sociales, en el canal de YouTube, o pueden ser, por ejemplo, preguntas habituales de los alumnos cuando... Entonces, tomando como punta esa pregunta que hacen otras personas, desarrollar determinados temas que pueden tener que ver con cuestiones de enseñanza, informativas, todo lo que dijimos antes, de opinión, pero merece para mí una subcategoría que es preguntas y respuestas. Número siete. Performáticos. Interpretativos. Pero no vamos a cantar, no vamos a tocar, porque se trata de la voz hablada. Bueno, son los famosos podcasts de ficción, pero, a ver, también podría ser la lectura, ¿no? Podría ser un recitado, ¿no? Estar leyendo poesía. Eso es un podcast, un vidcast interpretativo. Número ocho. De uso, como la categoría que se llama así, ejercicios, pero si cumple la condición vidcast, si yo te puedo dar algo que vos podés usar repetidas veces y solo escuchando mi voz, ese ejercicio de calentamiento vocal o de lo que pueda ser sin que vea, me sirve igual, entra en esta categoría, ejercicio, modo vidcast. Y número ocho, un clásico de los podcasts, que son las interviews, collabs. Sí, las colaboraciones o entrevistas puntuales que hacemos a otras personas en nuestro podcast. Modo vidcast no es más que poner en pantalla esta conversación que tenemos vía Zoom o la plataforma que elijamos para entrevistar a esta persona, tener una charla. Acá, bueno, ya se involucra la edición, la computadora seguramente, y se me sale de la burbuja en la cual puse a toda la categoría vidcast. Pero bueno, en general, toda la categoría vidcast tiene que ver con no podemos poner de excusa que no tenemos la computadora, que no tenemos programa de edición, que no sabemos editar. Podríamos hacer el vidcast simplemente con nuestro teléfono. ¡Gracias! 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 Se usa muchísimo, muchísimo esta palabra en Twitch, en YouTube, en Internet, para referirnos a todas esas cosas que hacen a tu actividad musical. En realidad viene de otros rubros, pero acá, hablando con personas que hacen música, me van a entender. Hablo de todo. Del instrumento, pero todo, todo. La funda, la púa, la correa, el pie, el afinador, todo lo que hace a tu equipamiento como música, como músico. Incluye toda la parte de hardware de la computadora, la placa de audio, micrófonos, pies. También, por supuesto, el lugar, el espacio de trabajo, el setup. Si lo metemos dentro de esta categoría, mostrar cómo es tu setup, por ejemplo, para grabar, para hacer determinado trabajo, para ensayar, para lo que sea, no lo voy a poner dentro de blog, que es la última, si simplemente me estás mostrando. Por eso dije, esta categoría se llama mostrando. Me mostrás, mirá acá, este es mi estudio, yo trabajo así, tengo este elemento, y no está lo que vamos a ver después, que es como una narrativa, una secuencia temporal. Es simplemente mostrarme, entra acá. Mostrar tu espacio de trabajo, mostrar tus elementos de trabajo. Podés hablar del cuidado, cómo los guardás, cómo los usás. Podés mostrar cómo funcionan. Explicar su funcionamiento, cómo suenan. Pueden ser cosas que ya tengas, o pueden ser cosas nuevas. El famoso testing y unboxing. Te compras algo nuevo, entonces, antes de empezar a romper el papel de mercado libre, romper la caja, filma y hacete un video de unboxing y testing, que sería probándolo y dando una opinión también. Pero acá, fíjate que ya puse esta categoría en el medio de los dos globos. El que tiene a vos filmándote modo selfie, y al otro globo, que es el verde, que es filmar algo. Viste que te había dicho que podía ser un objeto. Entonces, es simplemente eso. Filmás tu pedalera, vas explicando, voz en off, mientras contás y mostrás, y después está bueno que te pongas al frente de la cámara para dar más opiniones, o también sostenerla, si se puede. Entonces, jugando con estos dos globos, el verde y el lila, estos dos modos de filmar la cosa, o el lugar para mostrar y filmarte a vos, vas a poder hacer videos de este tipo. Número 4 son los videos de uso. Videos con ejercicios, videos con backing tracks, play alongs, vamos a ver qué es cada cosa. Ejemplo, video con ejercicio de calentamiento vocal. Si me gusta, imagínense cuántas veces lo voy a ver. Vamos a cualquier rubro, para que piensen que es exactamente lo mismo. Si hay un video que tiene ejercicios de yoga para hacer a la mañana, y a mí me gusta, y me sirvió, y está bueno. ¿Cuántas veces lo voy a ver? Todas las mañanas. O sea que la ventaja de esta categoría es que tiene muchas views, muchas vistas, porque si sirve, si gusta, la persona lo va a llevar puesto. Lo va a usar mucho. Entonces, acá tenemos todo lo que es warm-ups, tenemos ejercicios, tenemos backing tracks. ¿Qué es el backing track? Es la base, el acompañamiento, por lo general, es una base rítmica, armónica, para que puedas hacer melodía con un instrumento. Hay distintos tipos, pero el más común que se me ocurre es ese. También hay backing tracks que están basados no en una canción, que ahí sería backing track play alone. Play alone quiere decir cuando empieza y termina la canción, ¿no? son los tres, cuatro minutos que dura la canción, es un video play alone. Pero también hay backing tracks con bases, por ejemplo, de blues, para que improvises, para que hagas solos arriba, y entonces buscas el backing track en tal tonalidad, y ese video lo podés poner las veces que quieras, y cada vez que lo pongas, lo vas a usar para hacer distintas improvisaciones. Entonces, es un video que se va a ver mucho. Y fíjate esto, esta categoría la puse en el medio de los dos globos, del verde y del naranja. ¿Qué quiere decir? El verde era solo el teléfono. ¿Podemos tener un video tipo cuatro, hecho solo con el teléfono? Sí, por supuesto. Sería filmándonos a nosotros mismos con el instrumento, haciendo esta base, para que a las personas les sirva luego para acompañarse en una melodía. Podría ser uno de ejercicios en el cual se involucra lo que la persona tiene que ver. Me tiene que ver a mí tocando el instrumento, o cantando, o haciendo determinada cosa. Por eso no lo puse dentro de los vidcas, porque acá es importante lo que tienen que ver. Pero no tengo ningún elemento gráfico. Como poder se puede. Ahora, la verdad es que la mayoría de estos videos, backing tracks, play alongs, lo que tienen es elementos gráficos involucrados. Por eso está el globo este naranja con la computadora. Porque ya le quiero meter los dibujitos de los acordes, quiero ponerle el videíto que bajo del Sibelius, donde va pasando la partitura con lo que voy tocando. Voy teniendo otro tipo de edición que complementa al material que le estoy brindando a la persona. ¿Y podría ser solo globo naranja? ¿Podría yo no filmar nada y ser solo un video en la pantalla donde se ve la partitura, nada más, los acordes? Sí, por supuesto. Entonces puede ser o solo del globo naranja, o solo del globo verde, o una combinación de ambos. ¿Podría filmarme a mí misma hablando o involucrar el globo lila? Y quizás en este tipo de video no es necesario, porque la persona le tiene que dar play y el ejercicio tiene que empezar a pasar. No tengo que estar explicando lo que va a pasar ni nada. Se puede. Pero yo me refiero al video puro, donde está el ejercicio limpio, sin ninguna explicación. Es el ejercicio para darle play muchas veces. No hablo más y vamos a ver los ejemplos. Número 5. Los famosos tutoriales. Los reyes de YouTube. El how to. Cómo hago, cómo hacer, guías, paso a paso, clases, lecciones. Bueno, acá tenemos también varias subcategorías. La primera, lógicamente, son las clases. Clases teóricas, clases prácticas, clases de teoría musical, de composición, de grabación, de producción, etc. La otra subcategoría son software tutorials. Tutoriales de Sibelius, de Pro Tools, del programa que uses, súper válido y necesario en YouTube. Número 3. Guías paso a paso. Acá puede haber de todo. Desde cómo registrar una canción en Sadaik, cómo hacer determinado trámite, cómo armar tu propio cable plug, cómo acondiciono mi estudio para grabar, cómo montar una sala de ensayo en un lugar chico. No sé. Tantas cosas que podés explicar y mostrar en un paso a paso. Esto cabe dentro de esta subcategoría. Número 4. ¿Cómo toco tal canción? Estamos hablando de mostrar lo que sabes hacer, pero en un modo didáctico de enseñanza. Entonces, por supuesto, va a involucrar tu instrumento, a vos hablando, y también seguramente algún elemento gráfico, como acordes o algo que quieras mostrar. ¿Cómo trabajo en? ¿Cómo trabajo en la composición? ¿Cómo trabajo en la grabación? Acá va a haber bastante de opinión, de lo que veníamos hablando, quizás un poco de storytelling, pero ¿por qué está en esta categoría dentro de tutoriales? Porque serían videos en los que involucro otros elementos. Estoy hablando a cámara, me estoy filmando a mí mientras toco con el instrumento y también pongo elementos gráficos en pantalla. Por eso lo puse acá. Fíjate que la categoría 5 está en la intersección de los tres globos. Son videos que pueden no tener elementos gráficos y ser solo vos explicando cómo hacer algo, hablando a la cámara, eso sí, y luego filmándote, mostrando algo, o no, o puede ser solo vos hablando a la cámara, pero mostrando en tu computadora, compartiendo pantalla, algún elemento que quieras mostrar desde ahí. Bueno, hay como un cruce de estos tres globos en toda la categoría tutoriales, que involucra todo lo que tenga que ver con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces vos? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo haces vos? 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 Número 6. Infoanalítico. Este es un video enriquecido por el research, por la investigación que podamos hacer de un tema en particular. ¿Para qué? Para hacer un análisis, opinión, una reflexión, un review, lo que sea, pero enriquecido. Por eso está dentro del círculo naranja también, porque hay elementos, hay imágenes, hay compartidas de pantalla, hay documentos, hay mostrar otras webs, navegar. Por ejemplo, son videos en los cuales podemos analizar un artista, una banda, una época, un estilo, una película sobre tales artistas, pero con elementos. Entonces son videos muy ricos en contenido, son muy trabajados. Por eso este orden que llevo de 1 a 7 para mí tiene que ver cuánto trabajo involucra. Entonces son videos trabajados. Vamos a ver ejemplos. Y la número 7, mi favorita, la categoría blog, storytelling. Le puse, como verás, un aura naranja, porque me encanta, porque creo que es presente y futuro de YouTube. Es algo por lo que quiero transitar, quiero experimentar muchísimo más. Prácticamente no tengo este tipo de contenido en mi canal, pero me parece interesantísimo. Sigo a un montón de vloggers. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene la palabra vlog? Viene lógicamente de vlog con B larga. Tiene que ver con la bitácora, con contar una historia en el tiempo. Por eso el factor temporalidad es importantísimo. El factor narrativa también es importante. No tiene que ser un largo periodo de tiempo. Hay historias que se cuentan en horas nada más, en lo que dura un ensayo. Entonces la narrativa es voy a vloggear el ensayo. Y eso involucra quizás algo previo, puede ser del día anterior, de la noche anterior, de la levantada, de la mañana, de la llegada, de lo que sucede en el momento. Hay un desarrollo de lo que va pasando. Hay un desenlace o no, o algo que el espectador espera ver. Y yo decido cómo voy a cerrar esta historia que estoy contando. Si la voy a contar hasta que el ensayo terminó y volví a mi casa. Si voy a contar desde el ensayo hasta el show. ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina lo que quiero contar? Lo que está claro es que en un vlog la que está involucrada es la persona. Esto es en primera persona contar una historia. Por eso el vlog está dentro del círculo violeta-lila y también del círculo verde. ¿Por qué? Porque el vlog es la estrella del B-roll. Esta palabra que te decía antes que tiene que ver con contar una historia desde la primera persona que está narrando en determinado momento, pero con muchísimo insert, muchísimo B-roll. Esto es, me muestro a mí misma caminando desde acá hasta acá o mostrando el lugar del cual estoy hablando. Mucho voz en off, mucha musiquita de fondo, plano largo. Si digo que voy a hacer una cosa en un lugar y me estoy filmando a mí, haciéndolo y todo es muy corto. Mechar con planos largos del espacio, de lo que está pasando, de lo que pasó un poquito antes, un poquito después. O sea, contar una historia modo cine. Por eso también se usa mucho esta palabra del B-roll. Incluso vamos a ver que hay vlogs que son casi todo B-roll. Por supuesto que la estrella de vlogs súper avanzados es el drone. Este invento maravilloso que algún día, espero, se democratice y todos podamos tener un drone. Pero me encantan los vlogs que tienen drones y pueden mostrar en lo que son espacios abiertos de una manera majestuosa lo que la persona está viviendo en ese determinado espacio, lugar o la historia que quiere contar. Pero sin irnos algo tan lejano, podemos vloggear adentro de nuestra casa, podemos vloggear en la escuela, podemos vloggear en la gira, en el micro de gira, podemos vloggear en el show, en el camarín. Podemos contar la historia que queramos contar simplemente siendo protagonistas de esa historia. Vamos a ver tipos de vlog. Tipo experiencia. Cuando queremos contar una experiencia. Como decía, el show, la gira, estudiar en la universidad, el ensayo, el evento. Cualquier cosa donde el énfasis esté puesto en la experiencia de vivir eso. Número dos, el proceso. ¿Puedo vloggear cómo es componer una canción? ¿Puedo vloggear el proceso de grabación, el proceso de ensayo, el proceso de completalobos? Número tres, place, lugar. ¿Vloggear tu ciudad, tu barrio, tu aldea? ¿Puedo vloggear, por ejemplo, sobre el café? Al cual me gusta ir siempre a sentarme a escribir, a tratar de componer mis letras y siempre voy al mismo café. Y en vez de focalizarme en el proceso de cómo escribo letras, lo que te estoy vloggeando es el café. El café de mi ciudad y la historia del café y por qué vengo acá y todo lo que involucra. Y estoy haciendo un vlog sobre ese bar, por ejemplo. Número cuatro, lifestyle. Esto es cómo es la vida de una persona que estudia música en la ciudad de Rosario y tiene un trabajo full time, etc. Entonces, contar eso, el tipo de vida, cómo es algo en tu vida, básicamente. Por eso se llama lifestyle. Bueno, ese es otro tipo de vlog. Y número cinco, que también puede involucrar a alguno de los anteriores, pero ya el foco principal está puesto en lo inspiracional. Entonces acá se mezclan varias cosas. Acá puede estar el proceso de cómo compongo, mezclado con mostrar mi ciudad, mezclado con alguna experiencia. Pero el sentido e incluso el título del video, del vlog, tiene que ver con una bajada, con un mensaje, con un sentido inspiracional. Vamos a ver ejemplos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!